Este Hispanic Heritage Month celebra tus raíces con regalos de Curazao. En la compra de $299 dólares o más en algunos departamentos, recibe estos exclusivos regalos. Visítanos en la tienda para demostraciones de recetas, invitados especiales, paletas gratis y mucho más. Y con Price with Guarantee, si lo ves más barato en otro lugar, no solo igualamos, mejoramos el precio garantizado. Mantente conectado a tu cultura en Curazao.